resultaron heridas durante una múltiple colisión vehicular ocurrida en Huehuetenango. Una múltiple colisión vehicular se registró sobre la ruta interamericana jurisdicción del lugar conocido como Puente Arroyo, Huehuetenango. Bomberos voluntarios trasladaron a cinco personas a centros asistenciales privados de la cabecera departamental. Las personas presentaban heridas en distintas partes del cuerpo. Estas personas más que todo presentaban golpes leves en rostro y extremidades. El nombre de las personas trasladadas es Zaday Adamaris Godínez López, de 21 años, María López Gómez, de 52, una menor, Bárbara Queira Godínez, de un año y medio. También se trasladó a Jocelyn Priscila Godínez López, de 18 años. Como les mencionaba, estas personas presentaban golpes leves en diferentes partes del cuerpo. Los cuerpos de socorro hacen un llamado a la población para que maneje con precaución, sobre todo en la época de invierno, sobre la ruta interamericana. En este incidente solo se reportó pérdidas materiales. En Huehuete, Nango, reporta Daniel Menú.